Te desafía a romper tus límites, a romper tus barreras, a romper tus esquemas, a romper tu rutina. Por eso yo elegí esta disciplina, por eso yo elegí calistenia. Mi nombre es Felipe Ramos, tengo 28 años y soy de Chile. Mi nombre es Felipe Ramos, tengo 28 años y soy de Chile. Mi nombre es Felipe Ramos, tengo 28 años y soy de Chile. Mi nombre es Felipe Ramos, tengo 28 años y soy de Chile. Mi nombre es Felipe Ramos, tengo 28 años y soy de Chile.